Bueno, buenos días. Algunos ya los conocemos. Yo soy la doctora Erika Noriega, soy médico reumatólogo del Hospital Almenara y conmigo tienen cuatro teorías. Hoy vamos a hacer dos y mañana dos. Y también tenemos un grupo de práctica que ya se ha creado el grupo para empezar las sesiones de práctica. Vamos a empezar con el tema de inmunología. Vamos a hablar un poquito de lo que es la inmunología básica y algunos conceptos de autoinmunidad. Por respecto a los órganos del sistema inmune, como ustedes ya deben saber, los órganos linfoides se van a dividir en órganos primarios o generativos y los periféricos. Dentro de los primarios vamos a tener inicialmente la médula ósea a las células madre o células stem cell, las cuales van a seguir dos caminos. Por un lado, unas van a permanecer en la médula ósea y van a formar la línea de los linfocitos B y otras van a dirigirse hacia el timo y van a formar el linaje de los linfocitos T. Cuando ya maduran en estos órganos, van a pasar a la periferia y van a estar recirculando entre la sangre y los órganos linfoides periféricos, como son los gángulos linfáticos, el vaso y los tejidos mucocutáneos a nivel, por ejemplo, del intestino, los tejidos linfoides mucocutáneos. Entonces, el sistema inmunológico se va a dividir en un sistema inmunológico innato que va a estar representado por las barreras, como por ejemplo la piel. Esta va a ser una barrera física, pero también van a haber barreras químicas, como por ejemplo la secreción de ácido clorídico a nivel del estómago. También vamos a tener acá a las células, como por ejemplo los macrófagos o los natural killers, proteínas como las proteínas del complemento o la proteína C reactiva. Y por otro lado vamos a tener el sistema inmunológico adaptativo que se va a dividir en los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T a la vez se van a subdividir en los linfocitos T citotóxicos, en los linfocitos T reguladores y en los linfocitos T helper. Estos linfocitos T reguladores van a formar una parte importante en lo que es la tolerancia inmunológica que vamos a describir más adelante. Y por otro lado también vamos a tener los linfocitos B, que algunos se van a diferenciar en células plasmáticas y ambos van a ser capaces de liberar anticuerpos. Entonces dentro de los componentes de la inmunidad innata vamos a tener no solo el epitelio, sino también dentro de las barreras podemos mencionar en las linfocitos intrepiteriales, cuya función principal va a ser destruir el patógeno y prevenir de esta manera la entrada del microorganismo. Dentro de las células efectoras vamos a tener a los macrófagos, como ya lo señalé, a los natural killers y también a los neutrófilos, cuya función es secretar básicamente citoquinas para lograr una phagocitosis temprana de esos antígenos. Dentro de las proteínas efectoras tendremos el complemento a factores de coagulación, a las colectinas y proteínas a reactiva. Y finalmente las citoquinas, que son muchas, dentro de ellos podemos mencionar el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, que va a participar de la inflamación. Y tengan en cuenta que las citoquinas van a tener diferentes fuentes celulares y también diferentes células blanco y efectos biológicos. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, si es que actúa a nivel del hipotálamo, va a participar en la producción de la fiebre. Si es que actúa el factor de necrosis tumoral a nivel de los neutrófilos, va a participar en la activación del sistema inmune, entre otros. Entonces, a manera de resumen, vamos a tener que un antígeno va a ser capaz de atravesar esta primera barrera innata, que es el epitelio. Vamos a tener a las células dendríticas, las cuales son capaces de englobar este antígeno. Y van a viajar mediante los vasos linfáticos hasta llegar a un ganglio linfático o un linfonodo, donde se van a encontrar con linfocitos T, linfocitos B, vírgenes, los cuales no han estado en contacto con estos antígenos. Una vez que se ponen en contacto, se desencadena esta respuesta inmune y se lleva a cabo la expansión y diferenciación de estos linfocitos efectores. Y finalmente, ellos van a viajar hacia la periferia, por medio de la sangre, van a llegar a la zona donde se encuentra el proceso infeccioso o inflamatorio. Y van a ejercer sus efectos de inflamación a ese nivel. Pero también en el tiempo se van a generar linfocitos de memoria, de tal forma que ante un segundo contacto la respuesta ya no sea tan lenta, sino más de una respuesta rápida. Ahora, no solamente basta con que el linfocito T se una con la célula presentadora de antígeno mediante el complejo mayor distocompatibilidad y el tolce del receptor por parte del linfocito, sino que hay una serie de señales coactivadoras que reciben el nombre también de integrinas. Dentro de ellas, por ejemplo, vamos a tener el antígeno 1 asociado a la molécula de acción del linfocito, la cual se debe de unir a la molécula de adhesión intracelular o al CD40, tanto por parte del linfocito CD40L o CD40 por parte de la célula presentadora de antígeno. Entonces, todas estas van a ser señales que son necesarias para que se lleve a cabo también la activación de la respuesta inmune. No basta solo con una señal primaria, sino que es necesaria una segunda o tercera señal. Entonces, estas señales no siempre van a ser activadoras, sino que muchas veces pueden ser señales inhibidoras y que de esa manera disminuyen más bien la respuesta inmune. Por ejemplo, tenemos el CD28, cuando se une con el B7 o B2 suele ser una señal activadora, pero por otro lado el CTLA4, cuando se unen las mismas proteínas de membrana, su respuesta va a ser más bien inhibitoria. Entonces, como ya lo hemos mencionado, en el tiempo, la magnitud de la respuesta de los linfocitos T, si bien es cierto, en un primer momento va a llegar a un pin. Por favor, apaguen sus micros. En el tiempo va a llegar a una expansión de linfocitos T, pero sin embargo, esta respuesta con el tiempo se va a disminuir y se va a producir la apoptosis o depresión de estos linfocitos T, pero sin embargo van a sobrevivir las células de memoria. Entonces, finalmente, llegamos al concepto de tolerancia inmunológica. La tolerancia inmunológica se da solo en el sistema inmune adaptativo, no en el innato, y tanto en linfocitos T como en linfocitos B, y tanto a nivel central como a nivel periférico. Entonces, tolerancia inmunológica viene a ser la incapacidad que tiene el sistema inmune de producir una respuesta específica frente a un antígeno, ya sea propio o extraño, generalmente se da por una inducción previa con este antígeno, y puede desarrollarse para todos los epítocos de un antígeno o solo para alguno de ellos. Finalmente, la autotolerancia viene a ser la tolerancia frente a los antígenos de nuestro propio organismo, y si falla la autotolerancia es que se van a producir precisamente enfermedades autoinmunes. En fin, la ignorancia inmunológica viene a ser la incapacidad del organismo para reconocer ciertos antígenos, ya sea propios o extraños. Dentro de las características de la tolerancia inmunológica, vamos a tener que se especifica por el antígeno, se va a dar tanto en los linfocitos B como en los linfocitos T, se va a dar en los órganos centrales u órganos periféricos, va a depender del estado de maduración de los linfocitos, generalmente se pierde tras la eliminación del antígeno y va a tener especificidad y memoria. Entonces, cuando hablamos de activación de los linfocitos ante un antígeno inmunogénico, que sea presentado obviamente por las células dendríticas o presentadoras de antígeno, la respuesta normal es que exista proliferación y diferenciación. Pero cuando hablamos de tolerancia, frente a un antígeno tolerogénico, se va a producir la energía o falta de respuesta, la apoptosis o muerte celular, o simplemente la ignorancia inmunológica en la cual el linfocito no va a tener ningún tipo de respuesta. Como ya lo hemos señalado, la tolerancia se puede establecer en dos niveles, tanto a nivel central como a nivel periférico. A nivel central, vamos a tener que se va a evitar la maduración de los linfocitos que estén en los órganos lincoides centrales, como son el timo y la médula. Y este proceso se puede dar por la delección clonal u una eliminación por apoptosis. También tenemos a la edición del receptor. Y en la tolerancia periférica, se va a producir la inactivación o muerte celular de los linfocitos tanto B como T autoreactivos a nivel periférico, ya sea en ganglios o en el vaso. Y esto se va a llevar a cabo mediante apoptosis, anergia clonal, o supresión de la activación de los linfocitos T por las células T supresoras o T reguladoras. De manera de gráfico, vamos a tener que a nivel central tenemos los linfocitos inmaduros, a nivel periférico los linfocitos maduros. A nivel central, se va a permitir el desarrollo o la maduración de los clones que no respondan a autoantígenos, mientras que aquellos que respondan a autoantígenos a nivel del órgano linfoide central se va a producir la apoptosis o delección clonal. Solamente deberían salir a periferia los linfocitos maduros que no respondan a autoantígenos y estos finalmente van a dar una respuesta inmunitaria a antígenos extraños. Y aquellos que por algún motivo respondan a autoantígenos en tejidos periféricos también van a pasar a apoptosis o a energía clonal. La etapa, esta etapa de selección se da a nivel central cuando el timocito todavía es inmaduro y tiene, pero debe tener ya en su membrana un torcel receptor, el cual haga contacto con el complejo mayor listocompatibilidad. Se va a llevar a cabo una selección negativa y una selección positiva. Y una vez que salen a la parte periférica hay un grupo de linfocitos que en su membrana van a tener una expresión de la molécula llamada FOXP3 y esta va a ser característica de los linfocitos T reguladores y a nivel periférico los linfocitos T reguladores también son capaces de inhibir la respuesta de algunos linfocitos que puedan producir reacción frente a autoantígenos y van a estar activados mediante la interlucina 2. Por otro lado, a nivel de la médula ósea también los linfocitos B van a tener una etapa de modulación que es la etapa PRO-B o PRE-B-CEL y en su membrana la primera inmunoglobulina que van a tener es la inmunoglobulina tipo M. Cuando salen a la periferia ellos van a formar centros germinales y finalmente células de memoria. En un primer contacto van a secretar inmunoglobulina M y ya en la parte más prolongada de su vida o en respuestas crónicas van a haber una serie de inmunoglobulinas que secreten como la G, la A y la E. Y la etapa de selección se va a llevar a cabo tanto a nivel central como a nivel periférico. Entonces aquí vamos a tener los mecanismos de tolerancia inmunológica. En el caso de los linfocitos T a nivel de la tolerancia periférica tenemos las células T reguladoras que no tienen los linfocitos B. Ambos tienen delección clonal y energía clonal. Ambos pueden tener tolerancia central y en los linfocitos T también se da la ignorancia inmunológica. Esto ya lo hemos visto, la respuesta normal del linfocito T. Recuerden que no solo es la unión del complejo mayor distocompatibilidad con el TOLCEL receptor sino también deben de haber postseñales estimuladoras, en este caso la unión del CD28 con el B7 que va a producir una proliferación de los linfocitos T efectores y de memoria. En caso de que se den procesos de tolerancia inmunológica se puede tener la energía que no es otra cosa que la falta de respuesta funcional, la supresión que se da por el linfocito T regulador bloqueando de esta manera la activación y finalmente la eliminación o apoptosis o muerto celular inducida por la activación. En el caso de los linfocitos B, normalmente ellos proliferan y se diferencian ante un antígeno extraño, pero ante antígenos propios se puede llevar a cabo la energía o una falta de respuesta funcional, la delección o muerte de la célula y también a nivel central se puede dar el cambio de la especificidad del receptor o edición del receptor. Esta edición del receptor también se puede dar en la línea de linfocitos T. Con respecto a la delección clonal, nos referimos a este mecanismo cuando hablamos de la eliminación física mediante la apoptosis de los linfocitos inmaduros autorreactivos, de tal manera que los linfocitos T y B maduros que abandonen estos órganos centrales no sean capaces de responder a autoantígenos presentes tanto en el timo como en la médula ósea. El nivel de los linfocitos T se va a producir mediante dos fases, mediante la primera fase de selección positiva y la segunda de selección negativa. En la selección positiva se van a eliminar los timocitos CD4, CD8 positivos que no sean capaces de reconocer el complejo mayor de disocupatibilidad propio. Y en la fase de selección negativa se van a eliminar por apoptosis aquellos timocitos que tengan gran avidez autoantígenos unidos al complejo mayor de disocupatibilidad. Por otro lado, en la delección clonal de los linfocitos B se va a llevar a cabo en la parte central que viene a ser la médula ósea y se lleva a cabo la delección clonal de linfocitos B maduros que van a tener la primera inmunoglobulina o IgM de membrana, pero aún no la IgD. Entonces, en el caso de los linfocitos B, se puede llevar a cabo a nivel central la edición del receptor, la apoptosis o delección clonal y finalmente salen a la parte periférica aquellos linfocitos que no sean autoreactivos y si es que aún siguen siendo autoreactivos se va a llevar a cabo la energía, una expulsión del folículo o la apoptosis. La edición del receptor, como lo mencioné, se puede dar en ambos tipos de linfocitos. A nivel de los linfocitos B, ellos también van a tener un receptor de células B que van a tener genes activadores de recombinación. Ellos son capaces de volver a expresar estos genes activadores de la recombinación y reordenar sus cadenas ligeras y pesadas para dar un nuevo receptor de células D. Entonces, solo si este receptor no reconoce el autoantígeno, puede salir a la circulación, pero si lo reconoce, se puede eliminar por apoptosis. En el caso de los linfocitos T, el receptor es el tolstel receptor que puede ser modificado en aquellos timocitos que se unen con gran avidez a autoantígenos unidos al complejo mayores y su compatibilidad. En este gráfico, bueno, tenemos un ejemplo de edición del receptor. En el caso de los linfocitos B autoreactivos, van a ser capaces de expresar una región nueva de esa inmunoglobulina con la finalidad de que se forme un linfocito B reactivo, pero no autoreactivo contra sus propios antígenos. Y en el caso de que reconozcan antígenos propios con avidez baja, también se puede producir una expresión del receptor reducida, lo cual va a llevar a la energía del linfocito. Cuando hablamos de la energía clonal, nos estamos refiriendo a que hay una ausencia de la segunda señal. Es decir, van a faltar señales coestimuladoras que permitan la activación del proceso inmune y como resultado, el linfocito simplemente se vuelve anérgico y muere por apoptosis. Aquí tenemos, por ejemplo, que la activación se lleva a cabo no solamente por la unión del Toll-Cell-Receptor con un complejo mayor y su compatibilidad, sino que van a haber co-señales activadoras, pero si no se lleva a cabo esta co-señal, simplemente se produce la energía clonal del linfocito. En el caso de los linfocitos B y en el caso de los linfocitos T, sucede exactamente lo mismo. Si es que no se lleva a cabo la señal co-activadora, se va a producir la energía clonal. Una respuesta normal va a necesitar una señal co-activadora, generalmente la CD28 con B7, como ya lo vimos al inicio, son señales estimuladoras que van a llevar a la proliferación y diferenciación del linfocito, pero sin embargo, ese TLA4 va a ser una señal más bien inhibidora que va a producir un linfocito T no reactivo o anérgico. Aquí es lo mismo. Finalmente, vamos a tener la indiferencia o inorancia clonal en la cual los linfocitos auto-reactivos van a coexistir con el antígeno, pero van a permanecer inactivos porque van a tener una baja afinidad o una baja concentración de auto-actígenos. Y la supresión de linfocitos que tiene que ver con los linfocitos T reguladores solo se va a dar en la parte de los linfocitos T. Como ya lo mencioné, ellos van a tener en su membrana el FOXP3 que va a permitir inhibir la activación de los linfocitos T o inhibir los linfocitos T efectores funcionantes, siempre y cuando ellos sean capaces de reconocer propios antígenos. Tienen que saber que las vías de apoptosis se van a llevar a cabo tanto a nivel intrínseco como a nivel extrínseco. A nivel intrínseco, se van a dar por lesión celular, la cual va a producir una serie de factores y señales, una deficiencia de factores de crecimiento y señales de supervivencia. Se van a producir los detectores de la familia del gen BCL2. Esto va a ser capaz de activar a las mitocondrias para que liberen proteínas propoptósicas como son las caspasas y finalmente estas caspasas van a producir la fragmentación del ADN y del núcleo. Otra forma de apoptosis viene a ser la vía extrínseca en la cual se va a dar la unión del FAS con el FAS ligando. O también va a intervenir directamente el factor de necrosis celular. Y esto de acá va a hacer que se liberen una serie de caspasas que al final van a producir la fragmentación del ADN y del núcleo. El factor de necrosis tumoral era acá. Entonces, a manera de resumen, los sitios de tolerancia se van a dar tanto a nivel periférico como a nivel central. A nivel central se van a dar cuando los linfocitos C, T, son doble positivos, C de 4 y C de 8, y los linfocitos B aún están inmaduros, tienen inmunoglobulina M positiva, pero aún no inmunoglobulina D. Los estímulos de tolerancia de inducción a nivel central se van a dar por una alta avidez de reconocimiento del antígeno y a nivel periférico por ausencia de los coestimuladores. A nivel central también, en el caso de los linfocitos B, se van a dar por haber reconocido muchos antígenos propios o a nivel periférico porque no hay segundas señales y los mecanismos de tolerancia en los linfocitos T está el desarrollo de los linfocitos T reguladores y además la apoptosis, la delección clonal, la energía y la supresión. Y en el caso de los linfocitos T también vamos a tener la apoptosis. Recuerden que la edición del receptor ocurre solo a nivel central, y a nivel periférico vamos a tener la anergia, la expulsión de las foliculas linfoides y la apoptosis. Entonces, cuando todos estos mecanismos fallan, es que se produce la autoinmunidad. En la autoinmunidad, el individuo va a montar una respuesta contra lo propio. Esta reacción se va a dar por la presencia de anticuerpos y linfocitos T autoreactivos. Aparecen lo que son las enfermedades autoinmunes, que van a ser enfermedades crónicas, ya que siempre van a estar presentes estos autoantígenos. Y normalmente la autoinmunidad puede ser fisiológica o puede ser patológica. Cuando hablamos de la parte patológica, nos referimos a las enfermedades autoinmunes, en las cuales van a haber fallas puntuales de mecanismos de autotolerancia. Van a ser crónicas, como ya lo señalé, por la presistencia de antígenos, y van a estar inducidas por autoantígenos específicos para cada enfermedad. También puede haber una autoinmunidad fisiológica, en la cual se eliminen las células apoptóticas o células viejas, y en la cual también se reconozcan autoidiotipos. Por ejemplo, una autoinmunidad fisiológica podría ser el embarazo, porque son antígenos extraños que, sin embargo, no desencadenan una respuesta autoinmune en un embarazo normal. Dentro de los, lo más importante de la inmunidad, van a haber una serie de eventos que pueden explicarla. Dentro de ellos, el más importante va a ser la parte genética, y aquí vamos a tener el antígeno leucocitario humano, o el famoso HLA. Van a haber otros factores como inmunológicos, hormonales, y aquí se habla del embarazo, o ambientales como agentes infecciosos, que sean capaces de desencadenar procesos autoinmunes, como el virus del H-Tem-Barr, por ejemplo, o la luz ultravioleta, que se suele relacionar en el desarrollo del lupus, o también situaciones estresantes físicas o psicológicas. Con respecto a los factores genéticos, la genética ha tenido un rol muy importante en la autoinmunidad. Es muy común ver pacientes con enfermedades autoinmunes que tienen una enfermedad, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, y que tengan familiares con otras enfermedades autoinmunes, como la ritis reumatoide o las diabetes autoinmunes. Generalmente estas enfermedades se desarrollan en individuos que van a ser susceptibles, y la expresión clínica se va a dar, o puede modificarse por los factores ambientales. Como ya lo señalé, el antígeno leucocitario humano, o famoso HLA, va a formar parte de la región del complejo mayor de histocompatibilidad, que es la que se unía al cancer receptor, y esto va a estar ubicado en el brazo corto del cromózono 6. El antígeno leucocitario humano va a tener diferentes clases, la clase 1, 2 y 3, generalmente la que se relaciona con enfermedades autoinmunes va a ser la clase 2 y clase 3. Y estos genes van a codificar moléculas que van a estar involucradas en la respuesta inmune, como el complejo mayor de histocompatibilidad, que se une al cancer receptor y forma parte de las células dendríticas. Entonces, vamos a tener unos ejemplos de enfermedades autoinmunes asociadas con moléculas, con el antígeno leucocitario humano, o clase 2, que vamos a ver en esta rotación, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, y aquí vamos a tener la fracción del HLA-DR3, que se ha relacionado con estas enfermedades autoinmunes. En la tritis reumatoide vamos a tener el HLA-DR4. En la espondilitis anquilosante, el HLA-B27. Y en el síndrome de Schauer, en el DR3, entre otros. Entonces, esto es una introducción acerca de lo que va a ser la inmunología básica y las alteraciones de autoinmunidad que se llevan a cabo en estos pacientes. Vamos a pasar a la otra exposición que viene a ser del lupus eritematoso sistémico. Con respecto al lupus eritematoso sistémico, vamos a ver acerca de la definición, la prevalencia, la fisiopatología, el cuadro clínico y el tratamiento de esta enfermedad. Como definición, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica que puede afectar cualquier órgano. Es una enfermedad sistémica porque puede afectar cualquier órgano. Generalmente, no vemos un paciente con una sola afección. Generalmente, están afectados dos o tres o cuatro órganos. La prevalencia es más común en mujeres, mujeres jóvenes, en edad fértil, entre 15 y 45 años. Se dice que es más común o severo en afroamericanos o asiáticos. La prevalencia va de 20 a 150 casos por 100.000 habitantes. Y, felizmente, es una enfermedad poco frecuente. Se dice que es afecto al 0,05% global de la población global a nivel mundial, con una relación entre mujeres y varones de 10 a 1. Con respecto a la fisiopatología del lupus, van a participar factores genéticos, como ya dijimos, el HLA de 2, de 3, con factores que tienen que ver con el complemento, como el C1Q, C2 o C4. Algunos genes, como el gen del ligando de manosa o MPL, la interlocina 10, el MCP, que significa proteínas quimiotragientes de monocitos, o el gen PTPN22. Y por la parte ambiental, vamos a tener la radiación ultravioleta, el género femenino, las infecciones, dentro de ellos el virus de Leistenbach. Todas estas situaciones, tanto la parte genética como ambiental, va a ser que se formen autoantígenos. Y estos autoantígenos actúen sobre las células dendríticas y sean capaces de producir una respuesta inmune anormal. Estas actúan junto con el TOLC del receptor y van a estimular finalmente los linfocitos B para que se formen autoanticuerpos. Y estos autoanticuerpos se van a unir a estos antígenos de tal manera que se van a formar complejos de autoanticuerpos, los cuales van a producir inflamación en los diferentes órganos, como por ejemplo a nivel del riñón, a nivel de la piel, a nivel de las articulaciones, a nivel del sistema nervioso central. Clínicamente lo vamos a ver como rashmalar, se va a expresar como una nefritis, artritis, se puede producir leucopenia, convulsiones a nivel del sistema nervioso central. Y finalmente, si esta inflamación ustedes no la tratan a tiempo o no se detecta, el paciente sigue de esa forma y finalmente llega al daño del órgano. Se puede producir un daño renal, se puede producir ateriosquerosis, fibrosis pulmonar, etc. Entonces, a nivel molecular, vamos a tener una serie de tígers o de gatillantes que van a producir esta enfermedad. Por un lado, vamos a tener los factores genéticos, ambientales, hormonales o factores infecciosos, los cuales van a producir un defecto de la apoptosis. Finalmente, vamos a tener un material nucleosómico modificado que va a actuar sobre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. A nivel del sistema inmune innato, vamos a tener que va a actuar sobre las células dendríticas plasmositoides, las cuales van a liberar una serie de citoquinas que van a activar a los polimorfos nucleares y a los macrófagos para que liberen más citoquinas proinflamatorias. Y en el caso de la respuesta inmune adaptativa, vamos a tener a la célula dendrítica con su complejo mayor de esta compatibilidad, el cual va a presentar el autoantígeno mediante la unión con el Toll Cell Receptor. Y finalmente, este Toll Cell Receptor va a tener señales coestimuladoras que van a activar a los linfocitos B y se van a producir estos autoanticuerpos que tienen la función de unirse a esos antígenos, se forman finalmente complejos autoinmunes y desencadenan la enfermedad. Con respecto a los criterios de clasificación para lupus eritematoso sistémico, cuando ustedes hagan su revisión, hay muchas clasificaciones, pero las que más se usan en los estudios son las de 1997 del Colegio Americano de Reumatología y tenemos una actualizada del año 2019 en el Colegio Americano de Reumatología en estos criterios, se nombran hasta 11 criterios, de los cuales el paciente tiene que cumplir por lo menos cuatro para que se diga que el paciente clasifica como un paciente con lupus eritematoso sistémico. Estos criterios van a ser la presencia de Rashmalab, la presencia del Rashbiscoide, la presencia de fotosensibilidad, úlceras orales, artritis no erosivas, y fíjese que involucran dos o más articulaciones periféricas, pleuritis o pericarditis, alteraciones renales, alteraciones neurológicas, alteraciones hematológicas, alteraciones inmunológicas y la presencia de anticuerpos antinucleares. Cada una de ellas las vamos a ver a continuación. La presencia de Rashmalab se va a caracterizar por ser un eritema fijo, plano o elevado, se caracteriza porque está sobre las eminencias malares, se caracteriza también porque respeta los surcos mesogenianos, a diferencia de la rosacea, por ejemplo, que suele afectar surcos mesogenianos. Generalmente, estas lesiones se palpan, se deberían palpar, no están sobre la piel plana, en ocasiones, cuando el cuadro es reciente, sí puede ser solo plano y solo tener un eritema, pero la diferencia entre Rashmalab y eritema malar es que el Rash sí se llega a palpar. El lupus eritematoso cutáneo subagudo, si bien es cierto, no está en esta clasificación, fíjense que solamente está en piel Rashmalab y Rash discoide, se ha puesto acá porque está en la otra clasificación del 2019 que vamos a ver. El lupus eritematoso cutáneo subagudo es muy parecido a la psoriasis y la psoriasis se caracteriza porque van a ser placas hiperkeratósicas descamativas, ¿no? Obviamente, también se palpa. El Rash discoide, que sí se encuentra en esta clasificación, acá está Rashmalab y Rash discoide que vendrían a ser junto con fotosensibilidad a las manifestaciones dermatológicas. Se caracteriza porque van a ser placas eritematosas elevadas, pero la principal característica es que suelen dejar cicatrices y estas cicatrices suelen ser atróficas. Las úlceras orales o la fotosensibilidad viene a ser un Rash cutáneo que el paciente manifiesta como una reacción inusual a la luz solar. Por ejemplo, el año pasado iba a la playa y no me quemaba con tanta facilidad o ahora que salgo solo a comprar el pan siento que me quemo con más facilidad y mi piel se pone roja y eritematosa o me arde. Entonces, la fotosensibilidad es teóricamente un Rash cutáneo que va a expresarse como una reacción inusual a la luz solar. Esto basta que el paciente lo refiera o que sea observado por el médico. Las úlceras orales suelen localizarse en el paladar, tanto paladar duro como paladar blando y no duelen. A veces el paciente ni siquiera se da cuenta que tiene una úlcera oral. Entonces, estas también en ocasiones se pueden presentar a nivel nasal pero generalmente se presentan a nivel de los paladares del paladar tanto duro como blando y sí, como criterio tiene que ser observada por el médico. No basta que el paciente lo diga, ¿no? Tiene que ser observada en el examen físico. Desde ahí completamos estos criterios. Rashmalar, tragidiscoide, fotosensibilidad y úlceras orales. A continuación vamos a ver las artritis no erosivas. Como ustedes ya saben, la artritis se caracteriza por ser el dolor porque hay presencia de dolor, tumefacción, aumento de volumen o derrame articular. Generalmente va a comprender dos o más articulaciones periféricas y se caracteriza porque no produce erosión como sí lo produce la artritis reumatoide. Hay una deformidad en humanos que tienen que conocer que es la artropatía de Yacup que realmente son deformidades reductibles y se deben sobre todo a que hay una luxación de estas articulaciones pero no son erosivas. Cuando me refiero a que son reductibles quiere decir que la mano vuelve a su posición. Se luxan las metacarpofalángicas pero vuelven a su forma normal. Dentro de las erosas como criterios están la pleuritis y pericarditis. La pleuritis o la pericarditis deben de estar informadas o verificadas con algún estudio. Estos estudios pueden ser la radiografía de tórax, puede ser un electrocardiograma en el cual se vean disminuidos los complejos QRS o a nivel del examen físico se va a encontrar una disminución del momoyo vesicular a nivel del emitoras que presente el derrame pleural o puede haber presencia de frote o que nos haga sospechar de un derrame pericárdico. Obviamente el paciente también tiene que tener una historia clínica de dolor pleurítico. La alteración renal viene a ser la más frecuente en estos pacientes. Se presenta entre el 50 y 75% de pacientes con lupus eritematoso sistémico. Aquí sí el criterio es por laboratorio. Se tiene en cuenta la presencia de proteinuria la cual sea persistente en un valor mayor a 0,5 gramos o 500 miligramos por día y si es que no se llega a hacer la cuantificación en el examen completo de orina hay presencia de proteínas tres cruces si no se cuantifica o también podemos observar la presencia de cilindros celulares de glóbulos rojos de boglobina granulares tubulares o mixtos. Tan frecuente es la nefritis lúpica que hay una clasificación para esta enfermedad y esa clasificación ha sido dado no solo por la sociedad de nefrología sino también por la sociedad de patología renal en la cual la nefritis lúpica se clasifica en seis clases nosotros debemos actuar antes de llegar a la última porque en la última ya el paciente está con esclerosis a nivel de glomérulos y más del 90% de los glomérulos están esclerosados por lo tanto el paciente ya está en falla renal y cuando el paciente llega a falla ya no se puede actuar sobre él la clase más común es la tipo 4 nefritis lúpica difusa también se suele presentar la tipo 3 en estos casos si solemos utilizar inmunosupresores potentes como el micogenolato o la ciclofosfamida también tenemos la tipo 5 o nefritis lúpica membranosa la tipo 3 o nefritis lúpica focal la mesajial y la tipo 1 van a ser afecciones renales un poquito más más suaves pero también necesitan inmunosupresores que los vamos a ver en el desarrollo de los casos clínicos que ustedes van a tener en la práctica dentro de las alteraciones neurológicas los criterios que permiten clasificar al paciente con lúpus eritematoso sistémico van a ser dos la presencia de psicosis o convulsiones siempre y cuando haya una ausencia metabólica conocida como por ejemplo cetocidosis órdenes hidroelectrolíticos uremia o alguna droga que lo cause pero fíjense que no son las únicas manifestaciones neuropsiquiátricas en el lupus en el lupus hay afecciones a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema nervioso periférico por ejemplo el dolor de cabeza o cefalea lúpica inclusive accidentes cerebrovasculares las mielopatías los síndromes desmielinizantes meningitis asépticas entre otros y a nivel periférico también tenemos otras presentaciones como neuropatías craneales polineuropatías flexopatías polineuropatías y así no me me embarré miastenia grave y hasta desórdenes autonómicos así que las manifestaciones clínicas son muy variadas dentro de las alteraciones hematológicas el lupus suele producir peñas o disminución de la cantidad de los diferentes de las diferentes líneas celulares a nivel sanguíneo por ejemplo solemos encontrar leucopenia lifopenia trombocitopenia o anemia hemolítica con reticulocitosis no basta un solo hemograma que les diga tiene leucocitos menor a 4000 tienen que ser dos o más ocasiones es decir tienen que ser seriados por ejemplo el día de hoy tiene leucocitos en 2500 y la siguiente semana tiene en 2000 tienen que ser dos o más no basta que hoy tenga 3000 y mañana vuelve a tener 4000 y siguen 4000 5000 6000 eso no es criterio tienen que ser en dos o más ocasiones encontrar leucocitos por debajo de 4000 por milímetro cúbico linfocitos por debajo de 1500 por milímetro cúbico o plaquetas por debajo de 100000 por milímetro cúbico obvio en ausencia de otra enfermedad que lo cause o drogas agresoras la anemia que se considera dentro del criterio es la anemia embolítica con reticulositosis dentro de las alteraciones inmunológicas vamos a tener la presencia del anticuerpo DNA nativo en títulos anormales el anti-SMIT los anticuerpos antifosfolípidos y ustedes tienen un seminario de síndrome antifosfolípido así que ahí también lo van a revisar con más detalle estos anticuerpos antifosfolípicos que se consideran en esta clasificación en ese tiempo que era del 97 vamos a tener los anticuerpos anticardiolipina el anticoagulante lúpico ambos se siguen considerando y en esta clasificación se tenía en cuenta una prueba serológica para sífilis falsa positiva por lo menos durante 6 meses y que se ha confirmado por una inmovilización de treponema pálido negativa obviamente o absorción fluorescente de anticuerpos antifosfolípicos negativos y la presencia final de anticuerpos antinucleares aquí lo definen como un título anormal ya sea por inmunofluorescencia cualquier otro ensayo equivalente en cualquier momento y ante la ausencia de drogas que estén asociadas al síndrome de lupus inducido por drogas entonces esta clasificación bueno vamos a regresar al inicio ya hemos visto todas pleuritis pericarditis desórdenes renales desórdenes neurológicos solo cuentas psicosis y convulsiones desórdenes hematológicos desórdenes inmunológicos que ya lo mencionamos y los anticuerpos antinucleares en esta clasificación se tienen que cumplir por lo menos 4 de los 11 criterios para decir que nuestro paciente clasifica como tal sin embargo en el tiempo estos anticuerpos antinucleares han estado presentes en cerca del 95% de los pacientes y esto se lleva a replantear esta clasificación y surge una nueva clasificación del año 2019 que es la más reciente en la cual se ponen de acuerdo al Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo y lanza nuevos criterios en la cual para que un paciente clasifique como un paciente con lupus eritematoso sistémico tiene necesariamente que tener anticuerpos antinucleares positivos a un título mayor de 1 sobre 80 o presencia de células HEP2 que realmente son un test positivo a estos anticuerpos tipo ANA en el Perú no hacemos este estudio de HEP2C hacemos los anticuerpos antinucleares y esto si estos anticuerpos no están presentes no se clasifica simplemente el paciente como un lupus y si están presentes se aplican criterios aditivos dentro de estos criterios aditivos estos criterios no tienen que ocurrir todos al mismo tiempo pueden ocurrir a lo largo del tiempo vamos a tener se van a dividir en criterios clínicos y criterios de laboratorio y por lo menos deben de sumar más de 10 puntos para que el paciente clasifique con el lupus eritematoso sistémico y de todos los dominios vamos a tener vamos a tomar uno solo que es el criterio que tenga mayor valor obvio siempre y cuando el paciente lo cumpla entonces aquí vamos a tener los criterios los dominios clínicos y vamos a tener la parte del laboratorio que realmente son estudios inmunológicos dentro de los clínicos vamos a tener nos va a dividir en factores constitucionales como la presencia de fiebre que el anterior no lo tenía en cuenta alteraciones hematológicas donde tenemos la leucopenia trompocitopenia y anemia hemolítica alteraciones neuropsiquiátricas donde tenemos convulsiones psicosis y delirio alteraciones mucocutáneas toma en cuenta la alopecia no cicatrizal la presencia de úlceras orales el lupus cutáneo subagudo que era aquel que tenía forma de psoriasis o el lupus discoide y el lupus cutáneo agudo que se refiere al rash malar dentro de las afecciones lecerosas vamos a tener la fusión pericárdica o pleural pericarditis aguda dentro de las afecciones musculosqueléticas tenemos el compromiso articular dentro de las afecciones renales vamos a tener la proteinuria mayor a 0,5 gramos en 24 horas o las biopsias renales que indiquen una nefritis lúpica tipo 3 o tipo 4 fíjense que con tener solamente una nefritis lúpica con biopsia renal tipo 4 el paciente ya tiene 10 puntos o una biopsia renal que indica una nefritis lúpica tipo 2 o tipo 5 le da un puntaje de 8 que también es bastante alto por otro lado dentro de los criterios autoinmunes vamos a tener la presencia de anticuerpos antifosolípido aquí vamos a tener el anticoagulante lúpico beta-2 o proteína o la anticardiolipina si está presente cualquiera de ellos le da un valor de 2 puntos el consumo del complemento ya sea o de C3 o de C4 le da 3 puntos y si es que es de ambos le da 4 puntos y la presencia de anticuerpos específicos de lupus que van a ser el anti-SMIT o el anti-DNADS la presencia de uno de ellos le da un valor de 6 puntos entonces cuando tengan su caso clínico tienen que buscar qué presenta su paciente y tienen que sumar el total de score para ver si clasifica o no con esta enfermedad y supongamos que el paciente tiene alopecia úlceras orales y rashmalar que es la forma de lupus cutáneo agudo no van a marcar todos ellos se marca el ítem que tenga mayor valor si es rashmalar que es la manifestación de lupus cutáneo agudo sería 6 puntos y a los otros no se marca aquí tenemos la definición para cada criterio por ejemplo se consideran presencia de anapositivos si tiene un valor mayor de 1 sobre 80 si el paciente tiene 1 sobre 60 pues no sirve no clasifica se clasifica como fiebre la temperatura mayor a 38,3 si el paciente tiene 37,9 no clasifica se define como leucopenia un valor de leucocitos menor a 4,000 como ya lo dijimos en la clasificación previa trombocitopenia un valor menor a 100,000 anemia hemolítica si es que hay evidencia de hemólisis con presencia de reticulocitosis consumo de optoglobina aumento de bilirubina indirecta elevación de desidrogenas alácticas o un test de KUMS positivo entonces cada una de las manifestaciones van a tener una definición que ustedes tienen que conocer esto está en un artículo que también deberían buscar lo que está al final en lo que son la bibliografía por ejemplo en el caso de psicosis podría ser caracterizada por delusiones o alucinaciones obviamente que no que no haya siempre que no haya alguna otra enfermedad que lo cause o por ejemplo que no haya consumo de drogas o sustancias tóxicas dentro de las convulsiones tomen en cuenta convulsiones primarias o parciales o focales y etcétera esto tienen que revisarlo también ahora con respecto al tratamiento en el lupus eritematoso sistémico una vez que ya tienen diagnosticado al paciente la meta es tratar temprano al paciente y evitar un uso prolongado de corticoesteroides por los eventos adversos que pueden tener estos medicamentos el tratamiento que más predomina siempre va a ser el más severo supongamos que su paciente tiene cómplica y lúpica tipo 4 y también tiene rash malar y también tiene artritis siempre se va a tratar lo más severo en este caso sería el compromiso renal los compromisos más severos siempre van a ser los renales y neurológicos en el caso de compromisos severos ante un cuadro agudo se debe dar un tratamiento de inducción con pulsos de metilprenisolona la dosis debe ser de 15 miligramos por kilo día generalmente sean 3 días de pulsos y posteriormente se continúa el tratamiento con corticoides generalmente con prednisona cuando son compromisos neurológicos o compromisos severos la dosis suele ser un miligramo por kilo por día y se debe bajar de forma progresiva el corticoide si no lo bajan el paciente va a tener una serie de eventos adversos como necrosis avascular como cataratas hipertensión osteoporosis entonces se tiene que bajar la dosis de corticoides de forma progresiva y a la vez darle al paciente ahorradores de corticoides y estos ahorradores de corticoides vienen a ser los inmunosupresores como la ciclofosomida la satioprina el micofenolato etcétera con la finalidad de que el paciente no se vuelva a activar la hidroxicloroquina se ha probado que evita de una manera u otra o protege al paciente de los brotes de enfermedad y que todo paciente debería recibirlo dentro de los ahorradores de corticoides como ya los mencioné tenemos los inmunosupresores como la ciclofosomida la satioprina el metodexate o el micofenolato entre otros la ciclofosomida generalmente se da en pulsos pulso significa megadosis o dosis grande de un medicamento y generalmente se utiliza en compromisos graves como el compromiso neurológico o compromiso renal también el compromiso hematológico llega a considerarse un compromiso grave o sobre todo en el caso de las anemias hemolíticas o proquetopenia severa la dosis de la ciclofosomida va a ir entre 500 miligramos a un gramo por metro cuadrado de superficie corporal en el caso de compromiso neurológico se suelen dar 12 pulsos de ciclofosomida en el caso de los compromisos regales y hematológicos se suelen dar 6 pulsos y el rituximab se utiliza para los compromisos refractarios ahora nosotros tratamos al paciente en dos partes una es el tratamiento de inducción y el otro es el tratamiento de mantenimiento con respecto a las corticoides el tratamiento de inducción va a depender de la actividad que tiene nuestro paciente si tiene una actividad baja se van a dar bajas dosis de corticoides y más o menos el promedio es menos de 7,5 miligramos de previsión al día hablamos de compromisos bajos bueno ahorita vamos a hablar de la actividad de la enfermedad hablamos de una actividad moderada cuando utilizamos una dosis intermedia de corticoides generalmente hasta 30 miligramos al día y en la actividad grave se suelen utilizar dosis altas de corticoides de 30 a 100 miligramos por día o también se pueden dar los pulsos generalmente endovenosos y como dijimos se utiliza la metilprenisolona a dosis de 15 miligramos por kilo por día se suele dar generalmente tres días y en ocasiones hasta cinco días cuando hablamos del tratamiento de mantenimiento una vez que logramos la inducción o reducción de la actividad debemos de comenzar a bajar la dosis de corticoides generalmente a las cuatro semanas o seis semanas después del uso de dosis altas debemos disminuir una cantidad del 10 al 20% cada 7 o 15 días hasta llegar a 30 miligramos si el paciente está con dosis altas y posteriormente ir disminuyendo un 10% cada 15 días hasta llegar a la suspensión del tratamiento con corticoides o hasta continuar con la dosis de mantenimiento que está en menos de 7,5 miligramos al día entonces ¿cómo medimos la actividad de lupus? Generalmente la medimos mediante un índice de actividad de Sleday así se llama este índice de actividad donde van a haber una serie de variables respecto a la química que tiene su paciente por ejemplo si tiene convulsiones o psicosis o un síndrome orgánico cerebral o un trastorno visual o un trastorno de nervio ucraniano o una cefalea por lupus o un accidente cerebro vascular o presencia de vasculitis el peso va a ser de 8 puntos es un peso alto si tiene compromiso de artritis miocitis presencia de cilindros urinarios hematuria protinuria o piuria cualquiera de ellos el peso es 4 puntos si tiene afecciones más bien dermatológicas como el rashmalar alopecia úlceras en las mucosas el peso es 2 puntos si tiene afectadas las erosas con pleuritis o pericarditis también el peso es 2 puntos si hay alteración del complemento como la hipocomplementemia o la actividad del ADN el peso es 2 puntos si hay trombocitopenia o leucopenia el peso es 1 punto entonces entonces este índice de actividad señala que más de 8 puntos mayor o igual 8 puntos es un compromiso severo de enfermedad de 4 a 8 puntos es un compromiso moderado y menor a 4 o de 2 a 4 es un compromiso leve entonces estos índices de actividad les van a permitir saber qué tipo de compromiso tiene el paciente pero fíjense ustedes que sobre todo los compromisos neurológicos son los que se consideran como compromisos más severos seguidos de los compromisos renales ¿no? la artritis también le dan un puntaje pero realmente no es tan severa y los más suaves según este índice son los compromisos dermatológicos homococutáneos en ocasiones estos compromisos hematológicos también llegan a ser severos porque pueden producir sangrado en el paciente ahora con respecto a las indicaciones y monitoreo recomendado para estos pacientes en el caso de los corticoides se van a indicar en casi todas las manifestaciones de lupus a dosis variables como lo hemos visto los eventos adversos van a ser la hipertensión la hiperglicemia la dislipidez osteoporosis necrosis avascular cataratas por lo tanto se deben de evaluar cada cierto tiempo la toma de presión arterial de densitometría ósea de glucosa colesterol triglicéridos debe hacer un monitoreo clínico de si el paciente presente poliuria polidipsia eremas disnia cambios visuales y el monitoreo se debe hacer con controles de análisis de glucosa colesterol de citometría en el caso de la hidroxicloroquina casi todos los pacientes con lupus reciben hidroxicloroquina su evento adverso que requiere monitoreo es el daño molecular todos los pacientes con lupus deben de pasar por lo menos una vez al año la evaluación con el oftalmólogo con la finalidad de que le evalúen fondos de ojo y campos visuales la evaluación generalmente se presenta en pacientes con más de 40 años o pacientes que tengan algún daño ocular previo aunque realmente debería hacerse a todos los pacientes y el monitoreo es preguntarle siempre si es que hay algún cambio visual en el caso de la ciclofosomida que se suele utilizar como ya lo señalé en la neflitis lúpica o compromisos neurológicos también en ocasiones en compromisos hematológicos los eventos adversos van a ser la mirosupresión neoplasia sin mirosupresión cicitis hemorrágica se debe de evaluar con hemogramas y exámenes de orina seriados el monitoreo clínico estaría en los síntomas de mirosupresión hematuria o infertilidad que también pueden producir y se debe monitorear con hemograma y examen de orina también tenemos la satioprina metrotexate o micofenolato que ustedes deben de revisar el monitoreo para su caso clínico y finalmente como conclusión el lupus es una enfermedad sistémica multiorgánica que va a afectar sobre todo a mujeres en edad sértil la fisiopatología es multifactorial va a incluir factores genéticos autoinmunes ambientales hormonales e infecciosos las manifestaciones clínicas van a ser variables y se deben de cumplir al menos cuatro criterios de los once establecidos por el colegio americano de reumatología del año 97 o cumplir un anapositivo y al menos diez puntos de la última clasificación el tratamiento será según la gravedad del cuadro del paciente aquí está la bibliografía que se ha utilizado y bueno si tienen alguna pregunta pueden hacerlo bueno si no hay preguntas voy a dejar de grabar si no hay no hay no hay